Desde Calima, Centro Comercial, continuamos realizando el sorteo del Festival Millonario de Aymacena en la 14. Cada semana, más ganadores con la 14. Etiquetes arriba para conocer un nuevo ganador o ganadora de un bono de 114 mil pesos. Vamos a verificar quién será ganador o ganadora con nosotros. Bono 81. Verificamos, datos completos. Bono 81. Mónica Andrea Ardila. Para allá, felicitaciones. Ganadora con nosotros. Etiquetes arriba. Bono 82. Verificamos que los datos estén completos. Nombre, apellido, cédula y número telefónico. Bono 82. Será ganador o ganadora. María del Pilar Galvezjano. Felicitaciones para ella. Etiquetes arriba. Bono 83. Verificamos, datos completos. Nombre, apellido, cédula y número telefónico. Datos completos. Bono 83. Alejandra Aragón. Y para allá, felicitaciones. Etiquetes arriba. Bono 84. Ademacenaenla14.com.co. Nuestro nuevo sitio web. Nos pueden visitar, conocer todo lo que ofrece Ademacena en la 14. Además, también conocer los ganadores del Festival Millonario. Bono 84. Hernando Martínez. Felicitaciones para él. Etiquetes arriba. Bono 85. Bono 85. Verificamos, datos completos. Bono 85. Será ganador o ganadora de un bono de 114 mil pesos. Verónica Zapata. Felicidades para ella. Etiquetes arriba. Bono 86. Bono 86. Invitación muy especial para que ustedes visiten Calima Centro Comercial en Bogotá, en la avenida calle 19, con carrera 30 en Palo Quemado. Está Calima Centro Comercial y Ademacena en la 14. Ganadora de Bono 86. Jennifer Tatiana Pulido Moreno. Felicitaciones para ella. Etiquetes arriba. Bono 87. Bono 87. Verificamos, datos completos. Nombre, apellido, cédula y número telefónico. Bono 87. Es para Álvaro León Zapata Sánchez. Para él. Felicidades. Etiquetes arriba. Bono 88. Verificamos, datos completos. Nombre, apellido, cédula y número telefónico. Además, que el cupón pertenezca al sorteo del Festival Millonario. El Bono 88 es para Josué Mauricio Bríñez. Felicidades para él. Etiquetes arriba. Bono 89. Vamos a verificar si los datos están completos. Además, que pertenezca al sorteo del Festival Millonario. No pertenece al sorteo del Festival Millonario. Queda anulado. Etiquetes arriba. Bono 89. Será ganador o ganadora de un bono de 114 mil pesos. Bono 89. Vamos a verificar. Datos completos. Bono 89. Leida Astrid Mosquera. Ganadora con nosotros. Compañeros, etiquetes arriba. Bono 90. Vamos a verificar. Datos completos. Además, que el cupón pertenezca al sorteo del Festival Millonario. El Bono 90. No tiene datos completos. Queda anulado. Etiquetes arriba. El Bono 90. Es indispensable que sus datos estén completos. Antes de ingresar, los cupones de nuestros buzones. Nombre, apellido, cédula y número telefónico. El Bono 90 es para Aurora Guevara Suárez. Para ella, felicitaciones. Ganadora con nosotros. Cada semana, más en la 14, realiza el sorteo del Festival Millonario. Y ustedes pueden seguir participando con nosotros.